¡CASTILLO MÁGICO! Hoy la mamá unicornio se hace la manicura. ¡Es hora de merendar! ¡Toma un unicorni donut de vainilla! ¡La hija unicornio quiere el de fresa! ¡Entonces el de vainilla será para mamá! ¡Qué uñas más bonitas tiene la mamá unicornio! ¡La hija unicornio también quiere hacer sus uñas igual de bonitas! ¡La mamá unicornio tiene unas pegatinas para su hija! ¡La hija unicornio tiene unas pegatinas para su hija! ¡Qué bonito! Pues, vamos a continuar. Hay un montón de pegatinas y la hija unicornio quiere usarlas todas. A ver cómo le sale. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!